Y bueno, después de los hechos ocurridos, precisamente el gobierno del estado de Veracruz y el gabinete de seguridad del mismo gobierno dieron una conferencia de prensa para dar el parte oficial de los hechos. La madrugada de este domingo, un grupo de criminales agredió a efectivos de la Armada de México que hacía su recorrido de vigilancia como parte del operativo Veracruz Seguro, por lo que se realizó una persecución por las calles de La Fragua, Américas, Remes e Isabela Católica del fraccionamiento-reforma de la ciudad de Veracruz, resultando muerto un presunto delincuente que aún no ha sido identificado, el cual tripulaba un automóvil marca Volkswagen tipo vora color blanco. En el vehículo fueron encontradas cuatro armas largas, cartuchos, así como cargadores, ropa de campaña tipo militar de la policía, entre otros objetos. Resultaron heridos y se encuentran hospitalizados en calidad de detenidos por su presunta participación en el ataque a las Fuerzas Armadas, Gilberto Ramón García e Iliana Guevara Soto. Se detuvo, además, a un tercer implicado en la agresión que ya fue puesto a disposición de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República. Lamentablemente, también resultó lesionada Alicia Cadena Enríquez, la cual ingresó a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde horas más tarde falleció a pesar de los esfuerzos médicos. También fueron internados en esa clínica el menor José Andrés Ollorzábal Cadena, Hermenegildo Ollorzábal Moreno y Mario Ignacio Zaragoza Hernández, en tanto Melquiades Camarillo Luna fue trasladado a otro nosocomio. El gobierno federal y el gobierno de Veracruz expresan su solidaridad y respaldo a los ciudadanos que resultaron afectados como consecuencia de esta acción criminal. Refrendamos el compromiso de las instituciones públicas de salvaguardar la tranquilidad, la paz social y la armonía de la sociedad veracruzana. En Veracruz no hay ni habrá espacio para la impunidad ni para la delincuencia. Se actuará siempre con firmeza y legalidad. Muchas gracias.